Banprovi con el apoyo del Comité de Providad y Ética y dos voluntarios realizaron la entrega de ropa y zapatos a unas 50 personas que pernoctan en el albergue transitorio del Hospital San Felipe y el Tórax, quienes en su mayoría son pacientes oncológicos o familiares de pacientes hospitalizados. Créanme que estamos muy pero muy agradecidos con todos ustedes. Dios se los va a pagar porque en realidad estas personas son del interior del país y necesitan realmente de la ayuda de personas tan de noble corazón como ustedes. Es muy loable la verdad esta labor que ustedes están haciendo, de verdad que tiene mucho beneficio para ellos. Realmente tienen grandes necesidades y entre más ayudas reciban pues es mejor la estadía para ellos. Quienes son originarios de diferentes partes del país y se mostraron muy contentos y agradecidos por la donación. Cabe resaltar que el donativo se recaudó entre los colaboradores de Banprovi en el marco del Día del Amor y la Amistad a través de la campaña Corazón Banproviano. Banprovi socialmente responsable. Queremos animarles, seguir animando a los empleados y trabajadores, colaboradores de Banprovi para que continúen con esta loable labor en pro de las demás personas que realmente tienen necesidad de unos más que otros. Así que de verdad que muchas gracias y desde acá de la albergue transitorio muchas saludos para todos ustedes. Que Dios les bendiga.